Primeramente, si necesitan evacuar alguna duda que tengan, que se lleguen acá a la oficina de licencia en General PAS 714. Lo que tienen que hacer es que siempre tengan presente, si es renovación normal o cualquier trámite que vayan a hacer con licencias para renovar normal, que se le haya vencido más de 90 días o ampliación, siempre toda persona que tiene que hacer primera licencia, lo que tienen que hacer es comprar el timbrado o boleta Senat, eso lo tienen que traer pago esa boleta, se puede descargar de las páginas de Internet, si no en distintos pagos fáciles se puede ir y se lo hacen, entonces decimos boleta de Senat, paga, más fotocopia del DNI. Con eso se llegan, iniciamos el trámite y si hay que darles turno o algo de eso, ya se lo damos nosotros de acá, pero primeramente es eso, sí o sí, para iniciar un trámite es la fotocopia del DNI, el timbrado o boleta Senat, que es un certificado antecedente de tránsito, y me había olvidado algo más, que era estar al día con las patentes y no tener multas de tránsito acá en la municipalidad. Bueno, Diego, contame, para arrancar, ¿cuánto dinero necesitamos con este timbrado y después los valores, básicamente, de todas las clases que hay? Bueno, la boleta Senat o timbrado, el valor es de 3.080 pesos, ahora bien, si un pago fácil que te haga la gestión o te imprima las boletas, te puede cobrar algo más, ya eso es una cuestión de cada empresa, eso sería lo que para iniciar, eso se paga en un pago fácil, ya eso no sería municipal. El tema de los valores de licencia varía según la categoría, según la cantidad de años, y bueno, es lo que corresponde. Bueno, y básicamente, ¿en qué precios andamos hoy? Bueno, yo te voy a dar el máximo y el mínimo de cada categoría. Por ejemplo, para moto, hasta 300 centímetros cúbicos, que sería de 150 hasta 300, que sería el máximo de 5 años, estamos hablando de un valor de 7.500 pesos y de 2.100 por un año. 7.500 por 5, 2.100 por un año. La categoría es mayores, que es de más de 300 centímetros cúbicos, más categoría para cuatriciclo, tenemos que hablar, por 5 años 9.100 pesos y menor por un año 3.000. Obvio que en el medio hay por menos años, por más años, eso lo vas cambiando. Bueno, para automóvil normal, categoría B1, eso que va por 5 años, tenemos que hablar de 18.500 pesos y 4.400. 18.500 pesos por 5, 4.400 por un año. Categoría B2 ya sería auto, camioneta, bueno, distintos vehículos, con un carrito o un remolque, ya tenemos que hablar de 26.500 pesos por 5 años, 5.400 por año. Y bueno, después tenemos las categorías profesionales, ya arranca la categoría B1, eso se entrega a partir de los 45 años, es por un año, antes de los 45 años de edad es por dos años, valor por un año de esa categoría, tenemos que hablar de 8.200 pesos y 10.800 pesos por dos años. Bueno, de otras categorías, E2, 14.800 por un año, perdón, sí, por un año y 19.900 pesos por dos. Seguimos con las demás categorías, tenemos categorías C y D, D1, 7.600 por un año y 10.300 por dos años. Bueno, después tenemos la categoría D2, D3, que son transporte de pasajero, de más plaza y de 4 vehículos de emergencia y similares, arranca D, por un año, 13.700 pesos, por dos años, 19.900. Esos son profesionales. Después las categorías G, que ya estamos hablando de tractor y tren agrícola, también ya se puede sacar por cinco años, dependiendo de las edades también, tenemos el máximo por cinco años, 17.100 pesos y 4.200 pesos por un año, eso sería para la categoría G1, G3. G2, por último, sale 5.400 pesos por un año, el G2 es para la maquinaria especial agrícola, y dijimos por cinco años 20.700. Esos son los valores que tenemos hoy por hoy en todas las categorías.